y mis amigos ahora vamos a cortar este lomo mira cómo se llama Tiene como yo diría tres pulgadas lo corto en este y enseño miren qué importante que ustedes usen este guante miren cuando van a cortar se lo ponen en la mano izquierda porque así se protegen las manos este es una chaira y este es el cuchillo para degüezar yo soy Gary Gary presenta pero también tengo un trabajo de muchos años yo soy midcore de profesión tengo experiencia y estos son mis cuchillos miren el cuchillo para cortar los stay y este es para degüezar le quito esta etapa del stay house que es una cotillita para también tirar al barbecue le enseño mis amigos miren como les dije este cuchillo se usa para degüezar el pequeñito procedo sacar la cotillita así se ve esta es la cotillita esta va también para el barbecue y miren el lomo como queda o sea que bastante grande entonces procedo a cortarlo mejor de caminar ayım medio de mancita y también tienen mal click todo nos haremos ok wszystko bien conы� si en products a squeeze y tiene jed termin en opened en Stray siempre mis amigos, porque cuando cortan Stray, la carne no tiene desvíos y se ablanda más rápido. Gary Gary presenta también en otra faceta, a nivel de tipo de corte. Tengo 35 años mis amigos, de experiencia. Es un alto, también al lado. Miren el otro mis amigos, y lo ponemos aquí, este lo vamos a cortar en mitad, en mitad. Siempre Stray, cuando corten un Stray de lomo. Mirenlo ahí, que bonito. Esta partecita sale aquí, miren. Le muestro. Esa partecita que tiene esa grasita es buena para barbecue. Mirenlo ahí. Esa grasita queda bien jugoso. Ya están ready para el barbecue. Procedo a quitarme los jugantes de metal, que es importante. Lo pueden ordenar en internet. O lo pueden comprar personalmente en sitios que rentan un utensilio de carnicero. Es importante, para que se queden su manita izquierda. La cotillita también, que esa va también para el barbecue, mis amigos. Para enseñarle el proceso. Mirenlo aquí. Y están sazonados ya. Ya están ready. Un momentito más, le enseño el proceso. Vamos a proceder a cortar estas batatas dulces. La corto por mitad, por aquí me pongo el guante. Es muy importante, para que se cuiden sus manos. Le corto aquí. Le corto este pedacito aquí. Lo que le dije. Se cuiden su manita aquí, a la izquierda. Para que este cuchillo no vaya a zafarse. Y le corte un dedito. Que diolo libre. Cortadita en mitad. Entonces, los platanitos también. Lo cortamos aquí. Y aquí. Y lo cortamos en mitad. Le podemos hacer una rajita ahí, miren. Para cuando el platanito esté asado, me tienen que hacer así, miren. Aquí. El aguacatito. Los cuchillos que usé. Y el sazán completo. Que da un sabor equisito, mis amigos. Ya están envueltos. Aquí. Se pone. Y se cuece. Rápido. Y ya está todo para el barbecue, mis amigos. Un aguacatito. Miren, un aguacatito para el arrocito. Para el etaicito. Aquí están los platanitos envueltos. En papel de dominio. Y procedemos a hacer el barbecue. Mirenlo, mirenlo, mirenlo. El lomito, como quedó en stay. En half an inch. Oh my God. Un aguacatito jugoso que van a salir. Mirenlo ahí. Ratatatata. Ratatatata. Amigos. Miren que bello. Vamos a ver a borsearlo. Jejeje. Miren, 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 miren cómo está quedando eso. Miren lo que le dije. Esta grasita es jugosa. Jugosa. Este es uno de los mejores Stay para el barbecue La plancha está bien Halfine, Halfine Yo te lo recomiendo Y está ahí cocinándose O se va a tapar ahora Miren, 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 miren Mis amigos Que tenga vista Que vean Miren, miren, miren Ya están, ya están, ya están Miren que bello están Ya estamos Almorzando Vamos A tragar Vamos a saborear estos Ribai Stay en halfine Hay muchas personas Mis amigos que le gustan A mí me gusta Estoy bien cocinadito Estoy haciendo Un arrocito blanco Ya el arrocito está Miren el guay Miren el guay Miren el guay Miren el guay Miren la cárcel Miren, miren, miren Miren cómo quedó ese almuerzo Mis amigos Miren Platanito maduro Duro Un etaycito Aguacate Plátano también Y batata asada Miren, miren Qué delicia Qué delicia Mis amigos Mira Para almorzar Hoy Mirenlo ahí Mirenlo ahí Bueno, mis amigos Después Qué cociné Este barbecue Miren cómo quedó Miren cómo quedó Miren el platanito Qué jugoso Miren el aguacatito Ey Consuman aguacate Que tiene Múltiples vitaminas Miren, miren, miren Aquí está Buen provecho Buen provecho Delen, delen, delen Lo que quedó De un barbecue Y esto es Para Pola Por si acaso Más tarde Nos da Un poquito De hambrita Disfruten Que la vida Es un Raticoman Que es Una delicia Comer Ey Nos vemos Para la próxima Suprema De mi canal Síganme Gary Gary presenta Y nos vemos Para otro Episodio